tengo un boleto de la cruz roja, entro a la página web para comprobar el boleto y nada entro aparecen las dos casillas para poner la fecha y el número de boleto y nada que ni eso va a cargar y pum te salta otra compra otro boleto no lo compruebe no lo compruebe cómpralo no compruebe cómpralo que así está premiado de ahí va olvídate de que nosotros nos encargamos del premio increíble está más no compro un boleto de la cruz roja ya sé que ayudan a la persona pero entre comillas en la página web no quiero estar preguntando con un tolete qué número salieron yo quiero comprobarlo con tu página web pero está mal diseñada o da mucho por culo total que eres como una ONG que se aprovecha de las desgracias de los demás para pero también tienes colaboradores de dentro que ayudan bastante así que en qué quedamos en que te aprovechan de las desgracias para medrar o realmente ayuda no 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 no